Saludos. Bienvenidos a la segunda parte de la orientación sobre el portal de solicitud de subvención, conocido como GAP, por sus siglas en inglés. Le demostraremos cómo completar las solicitudes aplicables para su entidad en la plataforma, directamente en la web. Comencemos. Una vez registrado el usuario y su entidad, podrá ver los procesos de solicitud disponibles entrando a la sección de programas disponibles, en el menú superior. En este punto, la plataforma mostrará los procesos de los cuales puede participar, según la información de su entidad. En este video, mostramos cómo comenzar el proceso de solicitud. Haga clic en Solicitar, en el programa que desee aplicar, y luego en OK, cuando aparezca la pantalla emergente. En este paso, podrá contestar varias preguntas relacionadas a la elegibilidad del proyecto. Si la contestación a alguna de estas preguntas es no, su proyecto no es elegible para este programa. Una vez contestadas todas las preguntas, haga clic en Próximo, para continuar el proceso. En este paso, el solicitante podrá descargar el formulario de solicitud, el cual es requerido con cada solicitud competitiva. También, se requiere que el solicitante provea el nombre del proyecto, una breve descripción e información sobre las localidades asociadas al proyecto. La localización del proyecto es fundamental. Proveer datos asociados, permitirá que el programa pueda evaluar distintos aspectos de elegibilidad del proyecto. Un proyecto puede incluir varias localidades, las cuales deben ser identificadas. Para cada localidad, el solicitante debe proveer, nombre y dirección de cada edificio, su latitud y longitud en formato decimal, y un mapa de localización en formato PDF, además de identificar si la propiedad está ocupada. Por ejemplo, en caso de un proyecto lineal como una carretera, pueden incluir una localidad para el punto inicial, y otra para el punto final de esa carretera. Debe asegurarse de incluir todos los predios o propiedades que de alguna manera sean impactados por el proyecto, aunque sean impactados parcialmente. De estar disponible, puede proveer el número de catastro de la propiedad. Esto debe completarse para cada localidad. Una vez identificado el archivo del mapa, oprima subir para cargar el documento, y luego guardar para grabar la localización. Esto debe completarse para cada localidad. Basado en la mejor información disponible al momento, el solicitante debe proveer los fondos destinados para completar el proyecto, bien si se encuentran pendientes a ser adjudicados, ya están asegurados o han sido obligados. Pendientes es que han sido solicitados pero una contestación no ha sido recibida. Asegurados es que una contestación afirmativa ha sido recibida, mientras que obligados se refiere a que ya están disponibles para ser utilizados. En la línea de CDBG-MIT, debe incluir como pendiente el total de fondos que estaría solicitando al programa. La suma de todas las cantidades debe resultar en el costo total del proyecto. En cualquier paso de la solicitud dentro de la plataforma, podrá guardar su solicitud como borrador y completarla luego. Puede guardar varios borradores, pero no se considerarán en el proceso competitivo hasta que sean sometidas oficialmente al programa. Estos borradores pueden ser encontrados bajo el menú de mis solicitudes. Veamos un video demostrativo de la plataforma. Es importante que pueda completar el proceso en todas sus partes. Gracias. Para efectos de corroborar el desglose entrado anteriormente, debe entrar el estimado total del proyecto. Este estimado debe incluir costos de diseño, permisos, adquisición de propiedades, inspección, construcción y cualquier otro costo asociado al desarrollo del proyecto. Este estimado debe excluir los costos de operación y mantenimiento del proyecto, ya que los mismos son inelegibles bajo CDBG MIT. Acompañando cada solicitud, se deben presentar varios documentos. Algunos, marcados con un asterisco rojo, son mandatorios con cada solicitud. Para los documentos que poseen un formulario específico, la plataforma provee la opción de poder descargarlos en este punto. Los documentos mandatorios deben ser descargados, completados y cargados. Los documentos no mandatorios pero disponibles de parte del solicitante, deben ser presentados. A mayor información provista, más clara será la evaluación del proyecto. Utilizando el botón de Añadir archivo, busque el archivo PDF en su computadora y cárguelo a la plataforma. Esto debe ser repetido para cada documento. Puede cargar más de un documento en cada sección, según estén disponibles o sean requeridos. Todos los documentos requeridos en la plataforma deben ser cargados en formato PDF. Los formularios descargados se encuentran en formato de Microsoft Word para que puedan ser fácilmente completados, pero deben ser convertidos a PDF antes de cargarlos a la plataforma. Asegúrese que los documentos mandatorios han sido completados en su totalidad antes de ser cargados. Estos documentos requieren información fundamental para que el programa pueda evaluar su solicitud. No completar los documentos podría poner su solicitud en desventaja. Para terminar la solicitud, la solicitud debe ser firmada. Utilizando el cursos de su mouse, dibuje su firma en el espacio provisto. Puede usar el botón de Clear para borrar y volver a comenzar. Entre su nombre y su título luego de firmar. La fecha será provista por la plataforma una vez haga clic en el botón de Someter. Si todos los campos han sido completados, al hacer clic en Someter, la plataforma confirmará que su solicitud ha sido sometida exitosamente. Accediendo al menú de Mis solicitudes, podrá ver o descargar las solicitudes presentadas, o continuar las solicitudes que ha guardado como borrador. Bajo la columna de Status, podrá ver el progreso de su solicitud. El próximo paso será completar el proceso de solicitud. Puede acceder el siguiente video informativo para orientarse sobre cómo completar el formulario de solicitud.